Bueno, pues yo creo que desde Ayesa lo que buscamos en los ingenieros de Loyola, primero obviamente serían sus conocimientos técnicos que adquieren aquí en la carrera, dentro de la especialización que cada uno esté cursando, pero también valoramos positivamente otros aspectos como puede ser capacidad de trabajo, ganas de aprender, capacidad para trabajar en equipo y de esa manera trabajar coordinadamente. Y bueno, otro aspecto bastante importante es la proactividad, sobre todo en una persona cuando está empezando su carrera profesional, porque bueno, esto es lo que le permite realmente avanzar y evolucionar profesionalmente. Bueno, pues al final lo que buscamos con el programa Talento y las becas Talento está enfocado para alumnos de segundo curso de máster que estén finalizando o que estén en primer curso, que al final sirve como antesala para el programa Talento. También buscamos que tengan buen nivel de inglés, si no tienen acreditado el C1, nosotros le hacemos una prueba interna para conocer tanto el nivel oral como el escrito y que tengan movilidad internacional. La mayoría de los proyectos en los que participa Ayesa actualmente son de índole internacional, por lo que la movilidad internacional es requisito indispensable. Desde el primer día de la incorporación, os asignamos a un tutor, que es la persona que hace un seguimiento más continuo de la evolución. Cada seis meses aproximadamente se tiene una reunión oficial para ver un poco las áreas de mejora y objetivos a corto y largo plazo. Lo que intentamos es que en estos dos años de formación adquiráis los conocimientos necesarios para estar liderando un proyecto de índole internacional en unos tres años aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.